¿Qué horas fue encontrado el cuerpo del gobernador? Alrededor de las 19 horas. No, señor ministro, ¿de qué manera llegan a este lugar? ¿De qué manera dan con los cuerpos? El personal del policía de la provincia se encontraba haciendo un rastrillaje por la zona y pudo advertir la presencia de estas dos personas, como decimos, en situación de ahorcamiento. Inmediatamente se dio el aviso y se preservó el lugar, que es un dato sumamente importante. Estuvimos en el lugar presente y no hubo ningún tipo de obstáculo cercano al lugar. En todo momento se mantuvo la distancia. ¿Alguien dice que estarían en ese lugar? ¿Alguien dice que estarían en ese lugar? Se estaba haciendo un rastrillaje por toda la zona. ¿Hay personas de venir al respecto? Justamente la intención del juez al momento de realizar la autopsia pertinente en estos momentos es determinar el tiempo que las personas llevaban fallecidas. Estimativamente determinar el tiempo que las personas llevaban fallecidas. Estimativamente se puede saber. Nosotros no podemos brindar ninguna hipótesis en ese que tiene a su cargo el juez y que lo determinará en su momento. Gira de la investigación que tiene a su cargo el juez y que lo determinará en su momento.